Lava, 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 lava tu ropa, lava. No, no vamos a lavar la ropa ahora, vamos a jugar. Hola chicas, hola chicos, ¿cómo están? Yo voy a sacar este pantalón, lo voy a lavar más tarde, porque ahora con esta palangana tengo ganas de jugar. ¿Quieren jugar? Cucú, 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 cantaba la rana. ¡Acá estoy! ¿Y saben qué vamos a hacer con una palangana? Podemos hacer muchas cosas. Lo primero que podemos hacer es ponernos un sombrero. Mucho gusto, ¿qué tal señora? ¿Qué tal señor? ¿Cómo les va? Y dice, yo tengo un sombrero todo entero para decirte hola y taparme el pelo y te digo hasta luego, hasta luego, hasta luego con mi sombrero, con mi sombrero y me cansé, me cansé de tener un sombrero. Entonces voy a hacer, voy a hacer un volante para salir a andar en auto. ¿Tienen ganas? Entonces encendemos el auto. ¿Estamos listos? Nos ponemos el cinturón y nos vamos de paseo. Vamos de paseo, pi, 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 en un auto nuevo, pi, 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 pi. Pero no me importa, pi, 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 pi. Y ya nos fuimos de paseo. ¿Y ahora qué hacemos? Ya sé, podemos hacer una orquesta. ¿Tienen ganas? Una orquesta que suene. Apuel indiesito va tocando su tambor. Dum, 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 dum. Eso, ritmo, ritmo. Y ya lavamos la ropa, ya nos pusimos el sombrero, anduvimos en auto, tocamos tambor. ¿Y qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer, chicas? Chicos, ¿se les ocurre? ¡Claro! Una calecita. Entonces, yo voy a buscar a mis amigos que están por acá. Miren a quién traje. El oso y el osito. ¿Un oso? Yo voy a ser el oso viajero. ¿Y te vas a dar vueltas, osito? Y me voy a marear, ja, ja, ja. Se va a marear y dice así. La calecita se rompió, la mandamos a arreglar. Le pusimos un clavito y empezó a funcionar. Triqui-tra, 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 triqui-tra. Triqui-tra, triqui-triqui-triqui-tra. Adiós, señor oso. Adiós, chicas, adiós, chicos. Se fue el oso. Y nosotros podemos andar en barquito, ¿quieren? Y cada una de las amigas y cada uno de los amigos se puede sentar acá y salir a pasear. Y vamos a llevar a pasear a otro amigo. A ver, por acá. Miren a quién tengo. Cuen, 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 cuen. Cuen, 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 cuen. Soy el pato ñato. Buenas tardes, señor pato. Venga por acá. ¿Está listo para andar en botecito? ¿Sí? Vamos entonces. Yo voy con mi barquito. Primero aquí, después allá. Cuen, cuen, cuen. Las olas me responden. Primero aquí, después allá. Cuen, 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 cuen. Palanganas, porque tenemos palanganas de colores y adentro de las palanganas podemos poner y jugar a la lluvia. ¿Quieren que hagamos lluvia? Prepárense, ¿eh? Ponemos las pelotas de colores. Que llueva, que llueva, la vieja está en la cueva. Los pajaritos cantan, la vieja se levanta. Que sí, que no, que caiga un chaparrón. Y a la una, ay, mamita querida, a las dos y a las tres. ¡Lluvia!